El próximo mes de junio se celebrará en Madrid el primer Congreso Estatal de Mujeres Sordas. Será del día 1 al 3 de junio y estará organizado por la CENSE con la colaboración de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid y el Centro Altatorre de Personas Sordas de Madrid. El Congreso pretende ser un espacio de intercambio de experiencias al tiempo que persigue dar un impulso al papel de las mujeres en el seno del movimiento asociativo. El objetivo principal del Congreso es encontrar mejores fórmulas y consolidar un mayor protagonismo de las mujeres sordas en el movimiento asociativo para que todas las mujeres tengan cabida independientemente de su edad, origen y grado de sordera o modo de comunicarse. El Congreso está abierto a la participación a cualquier mujer sorda mayor de 18 años, teniendo preferencia a las mujeres sordas integradas en el movimiento asociativo. El Congreso tendrá lugar en el Salón de Actos de la CENSE y la fecha de inscripción finalizará el 8 de mayo. El Congreso del Congreso